hoy te digo un truco para hacer tu propio requesón en casa en un cazondo vamos a mezclar la leche con una pizca de sal calentamos la leche y cuando empiece a humear añadimos el limón movemos un poco y ahora esperamos que se separe el cuajo del suero una vez que ha hervido y veamos que el suero y el cuajo se han separado claramente apartamos y dejamos que repose un par de horas sobre un colador fino ponemos una tela de algodón vertemos la mezcla para que filtre muy bien el suero apretamos hasta eliminar todo el suero lo ponemos en un recipiente y ya lo tenemos preparado para consumir